Hola, mi nombre es Bárbara Roa. Los invito una vez más al programa Espacio USB. En esta oportunidad vamos a presentar al Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarion. El 30 de julio de 1974, por decreto del Presidente de la República, se le asignó a la Universidad Simón Bolívar la misión de promover el estudio, recopilación y difusión de materiales documentales, iconográficos, bibliográficos y hemerográficos relativos a la obra y vida del libertador. En 1983, el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar resolvió crear el Centro de Documentación e Información para el Desarrollo de Estudios Bolivarianos, Bolivarium. En 1989, una nueva resolución del Consejo Directivo transformó aquel centro en el Instituto de Investigaciones Históricas. El Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium es un indudable ejemplo de continuidad institucional. Durante todos estos años, el Bolivarium ha tenido como eje central la investigación histórica, vinculada a la comprensión, análisis e interpretación del Período Republicano de la Historia de Venezuela, eje que se ha desarrollado a través de las distintas gestiones de los profesores. Juan María Morales, quien fue su fundador, junto con María Consuelo Cal Martínez, posteriormente bajo la dirección del profesor Hesio Serrano, y actualmente bajo mi responsabilidad junto con la profesora María Eugenia Talavera. A través de estas gestiones, de estas distintas gestiones, se puede observar cómo la evolución del Bolivarium ha estado asentada en la idea de continuidad del trabajo de los equipos que hicieron posible y que siguen haciendo posible la vida de esta institución, con lo cual se ha asegurado su permanencia y su estabilidad. Al llegar a esta universidad, con una vocación fundamentalmente científico-técnica, había pocos espacios para el desarrollo de los estudios históricos. En la Universidad Simón Bolívar confluían dos disciplinas que podían realmente dar frutos diferentes, que era la parte de computación y también existíamos profesores de las disciplinas humanísticas. Y esa era la idea, que con la ayuda de ambas disciplinas se pudiese crear un centro de investigaciones que se ocupara de la investigación bolivariana. En 1983 es el año del Bicentenario del Nacimiento del Libertador. Fue en 1983 cuando el Consejo Directivo creó el instituto, lo ascribió a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y los profesores responsables del instituto pertenecíamos al Departamento de Ciencias Sociales. Hasta bautizó el instituto fue el doctor José Luis Alcedo Bastardo, que fue el autor del nombre de Bolivarium. Bolivarium lo que significa es todo lo relativo a Bolívar. Entonces esa era más o menos la idea y sobre esa base pues se fueron creando los primeros, el primer índice automatizado de documentos bolivarianos se hizo aquí. Una vez terminado eso se editó y ese fue la, digamos, creamos una serie bibliográfica que tenía índice, monografía y bibliografía. La bibliografía bolivariana la había comenzado antes del instituto un gran historiador venezolano nacido en Cataluña llamado Don Manuel Pérez Vila. Don Manuel había adelantado eso y aquí se continuó y se edita el primer tomo de la bibliografía bolivariana. Después entonces vimos que había necesidad de hacer, aparte de la serie bibliografía, una serie monografía donde se editaran libros relativos a Bolívar, es decir, donde se difundieran inclusive las investigaciones realizadas dentro del instituto sobre Bolívar. Y entonces esa serie monografía comienza con un libro de Yolanda Salas de Lecuna que se llama Bolívar y la historia en la conciencia de su pueblo. En eso fue una coedición junto con el Instituto de Altos Estudios de América Latina de esta misma universidad. Y por último, para completar, digamos, la serie de ediciones, creamos el Anuario de Estudios Bolivarianos. Era una revista en la cual se iban a imprimir los artículos sobre lo que nosotros llamábamos la época de Bolívar. Cualquier tema, entre 1750 y 1850, que eran las fechas tope, cronológicas, de los inicios del proceso de independencia, la cristalización de las nacionalidades hispanoamericanas. Entonces, el proyecto bibliográfico más los proyectos documentales constituían, digamos, la médula de lo que iniciamos como Bolivario. Posteriormente se necesitaba una difusión. Empezamos a constituir unas semanas bolivarianas donde se hacían exposiciones, conciertos y conferencias. Y se hacían una vez al año. Cuando nos dimos cuenta de que en todo esto se requería una biblioteca especializada en Bolívar, empezamos a hacer una biblioteca que tuviera fundamentalmente libros sobre la época de la independencia. La idea era crear un centro en donde se pudiese acumular el máximo de documentación relativa a la época de Bolívar y se crease una biblioteca en la cual se pudiesen hacer las investigaciones sobre el tema. Con una revista que a la vez servía de carta de presentación en los centros históricos mundiales y permitía el canje con documentación con lo cual se alimentaba la biblioteca. El Instituto cuenta con la revista Anuario de Estudios Bolivarianos, una publicación anual creada en 1990 con el objetivo de publicar y difundir sistemáticamente resultados de las investigaciones relevantes del acontecer histórico hispanoamericano, latinoamericano y venezolano. Es una revista arbitrada y cuenta con un equipo editorial multidisciplinario conformado por profesores de universidades venezolanas y de otros países y se nutre de la colaboración de articulistas provenientes de Venezuela y de otras partes del mundo. El Anuario forma parte de los índices nacionales e internacionales y puede consultarse en su versión impresa o en la digital a través de la página web del Bolivarium www.bolivarium.usb.ve Si hemos de resumir la vida institucional del Bolivarium habría que señalar que bajo la gestión del profesor Juan María Morales se sentaron las bases de este espacio, se creó la biblioteca, se creó la hemeroteca, se creó la colección iconográfica, se fundó la revista que estuvo bajo la coordinación de la profesora Cal Martínez, revista fundada en 1990 con lo cual está cumpliendo 20 años de haber sido creada y además se desarrolló por primera vez en la Universidad Simón Bolívar Mi nombre es Gerardo Vivas, soy profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar Afortunadamente me involucra el Bolivarium en el trabajo en esta institución y justo en el momento en que el instituto, el Bolivarium, se está abriendo un poco más un poco más allá de la época republicana y es cuando entonces empezamos a considerar incluir temas del periodo hispánico y evidentemente ya yo había desarrollado cierta labor investigativa y había publicado en el área de la historia naval yo trabajo sobre todo en el siglo XVIII. Bueno, lo que he podido recabar con el apoyo del Bolivarium, porque finalmente ha sido aceptado aquí como una línea de investigación es una serie de resultados que me han permitido atestiguar cómo la piratería y el contrabando estuvieron muy bien asumidas por la población criolla, particularmente por la población costera y eso llevó a definir unos parámetros muy ilegales de la sociedad venezolana. Es evidente que el apoyo institucional que he recibido del Bolivarium y de la misma Universidad Simón Bolívar ha sido fundamental en este aspecto. De hecho, de aquí han salido una serie de iniciativas muy valiosas para desarrollar tanto cursos en la propia universidad y en otras universidades como actividades de extensión, conferencias, publicaciones de todo tipo y esperemos que sea una línea que podamos seguir desarrollando. Bajo la gestión del profesor Serrano, el instituto abrió las puertas hacia la calle, prestó servicios hacia la calle, con asesorías puntuales y además con un servicio de profunda utilidad pública a las alcaldías. No solo con la recuperación de su memoria histórica, sino además con la automatización de documentos vinculados a la vida administrativa de los municipios. Me correspondió asumir la conducción del Bolivarium a partir del año 2001 hasta el año 2005. Desde el momento en que asumimos esta responsabilidad, quedó claro para nosotros que había un evidente desbalance entre las disponibilidades tecnológicas del instituto y los recursos materiales disponibles para atender los requerimientos tecnológicos. Dicho de otro modo, era evidente un desfase entre las metas que podíamos trazarnos en el instituto con relación a los recursos tecnológicos disponibles. Este aspecto marcó decisivamente nuestra acción y marcó decisivamente la conducción de nuestro trabajo en el instituto. Era necesario cubrir la brecha tecnológica, era necesaria una importante inversión en recursos y no había disponibilidad económica para resolver esta situación. Para convertir estas dificultades existentes en el plano económico, convertirlas en oportunidades, nosotros diseñamos una serie de proyectos y decidimos salir a la calle en busca de recursos. Es a raíz de esta decisión o de este planteamiento que nosotros tenemos contacto con la alcaldía de Valencia y allí se dio origen, allí surgió el proyecto de digitalización y automatización de las actas del Ayuntamiento de Valencia, que fue nuestro primer proyecto colocado en la calle, que fue nuestro primer proyecto que significó el acceso a recursos, pero por otro lado, no se dejó de cumplir la misión que nos habíamos trazado. El acuerdo de trabajo con la alcaldía de Valencia fue sumamente fructífero y nos permitió abrirnos a unos frentes de trabajo que resultaban absolutamente novedosos para nosotros. El uso de estas tecnologías en el área de historia nos permite afirmar, dada la difusión, dada el nivel de penetración que alcanzan estas nuevas tecnologías, que su utilización permite democratizar el acceso al saber histórico. Esto, a nuestro juicio, es un gran aporte, al menos en lo que concierne a la misión del Bolivario. Desde su fundación, el Instituto ha desarrollado una línea general de trabajo que concierne al estudio del pensamiento y acción de Simón Bolívar y de su época, con especial énfasis en las líneas de investigación sobre la nueva historia política, la historia conceptual de lo político y la historia intelectual del periodo republicano, tanto de Venezuela como de Hispanoamérica. Regresamos en un momento para conocer un poco más del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium.